Bienvenidos a mi canal. Antes de nada quería contaros que me he cambiado de nombre el canal. Ya no soy Ruth Manualidades sino Craft Ruth. Y bueno, y daros las gracias a todos los nuevos suscriptores y a todas aquellas personas que veis mis vídeos. Hola a todos y a todas, hoy vengo con un vídeo de unas cositas que me han ido llegando de Aliexpress. Me llevo este sello súper bonito de Navidad. Este otro de tres mujeres, súper chulo. Mirad este otro, qué lindo. Este de la lluvia también muy bonito. Este de animalitos, súper bello. Este de muñequitas. Este de unos perritos de cumpleaños. Esta muñequita súper chula con un montón de gafas para combinarlas. Estos bebés tan lindos, mirad qué bonitos. Este unicornio que es precioso que cuando lo vi pues no lo pude dejar. Otro de elefantitos, súper bonito, ideal para los cumpleaños. Este de cerditos, súper chulo también. Este de conejitos, la verdad que es súper chulo, a mí me ha encantado. Y la verdad que Aliexpress está sacando sellos muy chulos. Este de cerditos, también súper chulo. Este de muñequitos, de chicos y chicas. Este sello de hadas. No sé si os lo he enseñado en vídeos anteriores. Y bueno, y su troquel. Así queda. Este de sirena, también súper chulo. Y bueno, también con su troquel. Y así quedaría. Este otro, que son ovejitas de navidad, con sus troqueles a juego. Estos koalas, súper monos. Estas mariposas y flores a capa. Estos otros, niños con pijama de navidad. Este lindo sello, que son unas nenas con pijamas. Mirad este, que chulo es. Esta muñeca, que parece un ángel. De este modelo, sacaron tres. Y esta es la primera. Esta otra, que es la segunda. Y esta otra, que es la tercera. Este sello es precioso. Tiene para hacer fondos de estrellas, algunas nubes, arcoiris, etc. Este otro sello, de niños con traje de Halloween. Este sello divino, de hadas. Este otro, de animales de la nieve. Este de fantasmas, de Halloween. Este de los animalitos, mirando a las estrellas. Este otro, de unas nenas. Este otro, también de nenas, con un columpio, la bici. Este otro, de unas hadas. Y este otro, que es en castellano. Hola, amor, gracias. Esta señal, tan chula. Este otro, troquel. Este troquel, que pone feliz aniversario. Este otro, que pone hecho a mano. La verdad que es bastante grande. Pero queda muy bonito. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.